Ah, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. Yo te saco justo porque estaba haciendo toda esa batalla. ¿Yo? No, ahí. Pero está al fondo, dale. Eso lo dejamos para batalla. Eso lo dejamos para batalla. Eso lo dejamos para batalla. Juan, ¿cómo se llama de 30 con los trabajadores?